Ha tenido en la Ruana, Michoacán, uno de los posibles sicarios que habría participado en el atentado al fundador de las autodefensas, Hipólito Mora, contra quien dispararon más de mil veces ese 29 de junio. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán dijo que fue identificado como Luis Alberto Cárdenas, tiene 36 años, y sería parte del grupo delictivo conocido como los Viagra. Lo detuvieron afuera de su casa con tres rifles de asalto. La Fiscalía del Estado dijo también que investiga la posibilidad de que Luis Alberto haya formado parte de este grupo de más de 25 sicarios que asesinó a Hipólito Mora.